Dani Bistro, Bar y Restaurante, presenta una de las artistas más grandes de República Dominicana, ganadora de dos premios soberanos, micrófono de oro, entre otros, Marcel, tu piel morena. Este viernes 27 de agosto, Dani Bistro, Bar y Restaurante, te ofrece una noche mágica, con tu piel morena, Marcel y su show, es una bohemia. Vive una noche de emoción, este viernes 27 de agosto, en Dani Bistro, Bar y Restaurante, totalmente gratis. Para las reservaciones, 829-502-3885 y 809-697-6710. Estamos ubicados en la calle Arevalo Cedeño, esquina Buenos Aires, sector La Malena, justamente en la bomba total.